Mi orientadora educativa me decía que yo era muy bueno para los números y que yo tenía que dedicarme a algo que tuviera que ver con números. La verdad es que era bueno para los números, pero me daban mucha flojera. Y alguien que estaba en la cárcel junto a Humana gritándome Fer, Carlos, amigo, hermano, hermano. Y yo volto y era un vecino mío y ahí estaba metido. ¿Qué andas haciendo aquí? Yo trabajando y tú. Pues aquí me encarcelaron, güey. Estaba metido porque andaba robando y ahí estaba él. Y todos mis cuantos reporteros con cara de qué onda con tus vecinos, güey. Te voy a contar algo que no he contado. En una ocasión encontraron en la casa de la mamá de un narcotráfico, de un narcotráfico en la cárcel actualmente, encontraron un altar de San Juan con fotos mías perforadas. Porque la verdad es que no le puse mucho interés cuando me lo dijeron. Hijo de Joan. Exactamente. Pero ya cuando ella me dice que ella y mi mamá me dicen es que es el hijo de Maribel y de Joan Sebastián, dije, ay, güey, no. Entonces sí es. Sí es. Entonces empiezo a hacer llamadas y ahí sí se me empezó a hacer un escándalo porque me decían. Estaban tuiteando de la cuenta de él y decía es falso que esté detenido. Y yo no tenía la foto del detenido más que los datos. Entonces ahí sí fue una fue una noche de bastante duro y apriete. Y jale por aquí, jale por allá, porque de la cuenta de él decían que era falso. Y yo a mí me decían los policías, no es falso, güey. Aquí lo tenemos adentro, pero no le puedo sacar una foto porque va a ser demasiado evidente. Hola, amigos de Mitch TV. Gracias por acompañarnos en un capítulo más, en una historia más, en una plática más con estas celebridades, ¿no? Que he tenido la oportunidad de tener aquí en casa y que el día de hoy no es la decepción. Fíjese que tenemos a un hombre que la verdad admiro mucho su trabajo. Es un hombre con mucha capacidad. Es un hombre que no sé cómo, pero les lleva la nota al momento con los datos muy bien detallados, la información exacta, todo lo que se necesita. Y lo admiro, lo admiro. Es compañero mío en la empresa donde trabajo. Y en verdad es un hombre que se ha generado un hombre muy respetado en este mundo del periodismo. Y las notas que él lleva, no cualquiera las trae. Estamos con A más y con A menos que con el C4, Carlos Giménez. ¿Cómo estás, Carlitos? Muchas gracias, Mitch. Gracias, muchas gracias. Bienvenido a tu casa. No, gracias por invitarme. Muchas gracias. Un saludo a todos los que nos acompañan. De verdad, gracias. Fíjate, yo le preguntaba a mis fans. A ver, ¿a quién quieren que entrevisten? Ay, muchas. Talta el C4, que está bien bueno. Así me decían ellas. Con mucho respeto aquí con la comadre. Que es muy profesional. Que es el chacal de la noticia. No, te ponen tantas cosas tan lindas las personas, Carlos. Y en verdad me es un gusto que estés aquí porque te admiro. Porque en verdad ha sido un referente para nosotros los programas de espectáculos y para los noticieros que manejan Nota Universal y La Nota Roja con una puntualidad, un profesionalismo. Y eso te lo aplaudo bastante, Carlos. Muchas gracias, Mitch. Ya tenemos, tengo unos 20 años trabajando en esto. ¡Órale! Y eso me ha permitido precisamente tener contactos y gente que me ayudan mucho y que me permiten, como bien lo dices tú, tener muchas notas exclusivas. Te estoy hablando de policías que hace 20 años eran policías de banqueta y que ahora te puedo decir que son jefes, son mandos. Y que yo trabajé con ellos cuando era un policía que andaba cuidando una puerta, un semáforo y que ahora están de mando. Así que precisamente eso nos ha permitido tener confianza, cercanía. Y eso me ayuda mucho para tener información que, de primera mano, que le sirve a la gente y que no tienen muchos reporteros y que precisamente me permite tener las exclusivas, que tú bien lo dices, le gustan a toda la gente. A toda la gente tienes... Ahorita vamos a platicar de esto, pero pues por ahí yo me enteré, me encargaba de hacer mi tarea y no la tuviste fácil, Carlos. No, no fue fácil llegar hasta acá. Sé por ahí que ni siquiera sabías, don, que qué ibas a estudiar. Sí, fíjate que así tienes toda la razón. Cuando yo termino la prepa, no sabía qué iba a estudiar. Estuve un año sin estudiar nada. No sabía qué iba a hacer. La verdad es que no sabía ni a qué me iba a dedicar. Y mi mamá me ayudó mucho en eso. Me dijo, a ver, ¿cómo te imaginas en un futuro? ¿Qué te imaginas haciendo en un futuro? Un día estaba yo viendo un noticiero, estaba viendo un reportero que estaba transmitiendo un enlace de guerra. Y yo le dije, yo quiero hacer eso. Yo me veo haciendo eso. Y me dijo, vamos a ver qué vas a estudiar. Y buscamos una escuela de periodismo y por eso me dediqué a esto. Y por fortuna lo logré. No he estado en una cobertura de guerra, pero sí en conflictos. En conflictos como he estado en Venezuela, he estado en Haití, he estado en Colombia, he estado en la frontera con Estados Unidos, en la frontera con Guatemala y en conflictos complicados. Y me ha permitido todo eso, al paso del tiempo, conocer mucha gente, conocer lugares. Y ahora estoy más enfocado al tema policial. Al tema policial. Oye, y en tus tiempos de universitario, a ver, que tú no sabías si al UNAM o al POLI, ¿dónde estudiaste? Sí, fíjate que cuando no sabía qué estudiar, la realidad es que yo hice examen para estudiar en el POLI y en la UNAM, pero para estudiar arquitectura. Arquitectura. Construyendo tu destino. Imagínate, imagínate. Terrible la situación que yo pasaba, porque cuando estaba en la prepa, mi orientadora educativa me decía que yo era muy bueno para los números y que yo tenía que dedicarme a algo que tuviera que ver con números. La verdad es que era bueno para los números, pero me daban mucha flojera. Era rápido, pero no me gustaban. Pero ella decía, es que tú eres bueno y tienes que estudiar eso. Entonces, pues yo dije, pues lo hago. Entonces, hice examen para el POLI, hice examen para la UNAM y gracias a Dios los reprobé. Y te digo gracias a Dios, porque no me imagino qué hubiera sido de mi vida si me hubiera dedicado a hacer eso, porque es algo que no me gusta. Claro. Me decían que era bueno, pero no me gustaba. Entonces, te dicen, eres bueno, pues hazlo. Y dices, bueno, pues si soy bueno, pues seguramente algo saldrá bueno en la vida. Por fortuna reprobé los dos. No estudié un año, no hice. Bueno, estaba en que trabajaba, estudiaba inglés, hacía cositas para no mantenerme de flojo. Dios Dios. Exactamente. Pero ya cuando mi mamá me ayuda a buscar una escuela, encuentro la escuela Carlos Septién. Y me dedico a estudiar periodismo. Empiezo a estudiar periodismo durante año y medio. Estoy estudiando. Van a la Septién de parte del periódico La Crónica, que si querías hacer tus prácticas profesionales. Y yo me dedico a hacer las prácticas profesionales en La Crónica. Y es ahí a partir de donde empiezo ya a dedicarme más de lleno a esto. Y empiezo a hacer periodismo de policía cuando en La Crónica nadie quería hacerlo porque ya había reporteros con experiencia, que ya tenían tiempo y no les gustaba, por supuesto, irse a meter a los guamazos a Tepito, ni a las marchas, ni a los trancazos en Atenco. Entonces era, nadie quiere ir, manden a Carlos, manden a Carlos, manden a Carlos. Y yo cuando empecé a verlo dije yo, yo sí quiero hacer esto. Y me encantó y me dediqué a esto. Y viendo cómo está la situación en nuestro país, que yo amo mi país, pero desgraciadamente sí vivimos un clima de inseguridad fuerte. Tu mamá no te decía, hijo, cámbiate de profesión un día. Es que es muy riesgoso. Pero es muy riesgoso. Sí, mira, yo amo mi país, me encanta, me encanta mi ciudad, pero desafortunadamente la época en la que vivimos es complicada, muy complicada. Sí, la inseguridad es algo que nos ha pegado a todos. No creo que exista alguien que te diga que no tienes o que lo ha vivido o que alguien cercano lo ha vivido. No creo que exista alguien que te pueda decir que se la ha librado. Pero sí, mi mamá, yo creo que sí le costó su trabajo ver esto. Yo creo que a veces ella solita trata de trabajar su mente para no estar pensando en que algo pueda pasar. Y trato yo de no involucrarla, trato de dejar muy aparte siempre esa parte de mi vida, pero pues sí debe ser complicado. Muy complicado. ¿Y cómo fuiste en tu niñez? Carlos, ¿cómo era la situación en tu casa? ¿A qué se dedicaban tus papás? ¿Cuántos hermanos tienes? Fíjate que siempre fui muy cuidado por mi familia, por mi mamá sobre todo. ¿Son de aquí, de la ciudad de México? De la ciudad, de la ciudad sí, vivimos. Vivimos en la colonia Gabriel Hernández, una colonia bastante complicada en materia de seguridad. Te puedo decir que muchos de los chavos con los que yo me juntaba terminaron mal. Y mal te puedo, de verdad te puedo hacer una lista de amigos con los que yo me juntaba que los mataron, están en la cárcel, están prófugos. Entonces, sí, de toda mi bola de cuates con los que yo me juntaba, sí, dos estamos dedicados a algo benéfico en la vida y somos muchos. Y sí, muchos, muchos terminaron mal y me enorgullo hace mucho que yo pude salir de toda esa bola de cuates que éramos. Me entristece que muchos terminaron mal, pero pues así, así nos tocó. ¿Hermanos tienes? Hermanos, sí, tengo una hermana que adoro. Te adoras, muy bien. Oye, ¿y nunca te ha tocado en uno de esos reportajes que sacas que de repente está en miscuido uno de esos? Muchas veces, muchas veces y eso es a veces, a veces es feo, a veces es triste, a veces es padre cuando son cosas buenas. Te puedo contar una anécdota en una ocasión, hace mucho tiempo, fuimos a una audiencia de un detenido al reclusorio norte. Estábamos ahí en el reclusorio norte, habían detenido a Carlos Ahumada, no sé si recuerdas Carlos Ahumada. Sí, claro. Que lo grabaron dándole dinero a René Bejarano. Ay, sí, ese video que se miraba. Y no había tantas redes sociales, pero era un escándalo que tristemente la gente se le olvidó. Porque ahorita ya lo ven como que hay. México, México. Exactamente. Entonces, cuando estaba Carlos Ahumada en la cárcel, fuimos a una audiencia y estábamos ahí en la audiencia. Estábamos de este lado de la audiencia del juzgado. Y estaba del otro lado la reja, la rejilla de prácticas, le llamaban en ese entonces. Ya es algo que ya no existe. Pero estaban la reja y estaba ahí Carlos Ahumada. Y junto a Carlos Ahumada había otros tres reos que estaban ahí metidos. Y de pronto alguien me dice, uno de los compañeros reporteros, oye, creo que está gritando alguien de allá adentro. Y volteó y alguien que estaba en la cárcel junto a Ahumada gritándome, Fer, Carlos, amigo, hermano, hermano. Y yo volto y era un vecino mío. Y ahí estaba metido. Claro. ¿Qué andas haciendo aquí? Yo trabajando. Y tú, pues aquí me encarcelaron, güey. Estaba metido porque andaba robando. Y ahí estaba él y todos mis cuantos reporteros con cara de, ¿qué onda con tus vecinos, güey? Pues sí, son los vecinos que te tocaron y así me tocó. Órale. Oye, mi querido Carlos, y bueno, ¿por qué nace el C4? Carlos Jiménez C4, ¿en qué momento te pones así? El C4 es un término para un explosivo, un explosivo plástico. Si tú metes a internet, C4 sirve para, lo utilizan mucho para demoler minas, para demoler montañas, para tirar incluso edificios de manera controlada. El C4 es un explosivo plástico. Cuando yo era pequeño, mi abuelta me decía que yo me enojaba por todo y que yo explotaba por todo y que yo era muy chispa por todo. Y entonces me gustó C4 por la chispa y Jiménez era mi apellido y lo uní simplemente. C4. Y así quedé C4 Jiménez. Órale. Por la chispa, porque explotaba todo. Mucha gente pensaba que era porque el C4 era el centro de monitoreo de la ciudad, que siempre estaba muy atento, pero no, más bien fue por eso. Yo hubiera pensado, es lo que platicaba, ¿verdad, Rubén, hace un momento? Que creamos que era el C4 por el tema de las cámaras de la ciudad. Exactamente. Ah, entonces porque tu abuelita te... Mi abuelita me decía que yo explotaba por todo, que era muy chispa por todo. Y si eras peleonero, si eras muy explosivo. Sí, 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 si era muy explosivo, muy peleonero. La colonia en la que vivo, te digo, en la que viví, más bien, era, tenía que pelearme yo. De chiquito era pelearme cada rato porque era ganarte el respeto de los vecinos, ganarte que no te agandallaran los vecinos, que no, que si tú te dejabas, acababas ahí, todo el mundo te agarraba de barco y te tenías que pelearme. Entonces yo era pelearme cada rato, cada rato, cada rato de chiquito y era muy peleonero, sí, sí, sí. Incluso en la escuela, cuando decía yo de dónde era, los chavos así como que te veían como feo. Pero incluso tú pedías un taxi de la escuela a lo que era mi casa y el taxi no te llevaba, te decía que para esa colonia no yo. Oye, ¿y qué recuerdas mucho de tu colonia? O sea, ¿qué es lo que más recuerdas? Digo, sé que dices que era algo un poco inseguro, peleas, pero algo bonito de tu colonia, ¿qué recuerdas? No, bueno, siempre hay gente bonita en esos lugares. Yo escribo de muchos lugares que pueden ser feos, pero siempre hay gente bonita en todos los lugares. Yo hablo, por ejemplo, siempre hablo de Iztapalapa y digo la peligrosa Iztapalapa, pero hay gente bellísima en Iztapalapa y por supuesto que hay gente mala en todos lados. Y en la Gabriela Hernández igual había gente muy linda, gente muy dedicada a su trabajo, señoras grandes que todos los días se paraban para llevarles cosas a sus niños. Y pues como en todo, te encuentras a veces gente fea, hay gente mala, pero siempre, siempre hay gente linda. Y un beso a toda la gente de la hermosa colonia Gabriela Hernández, que seguramente mucha gente nos ve por ahí porque les encantan los espectáculos. A todo mundo nos ve. Sí, eso es cierto. A mí me dicen que sí me gusta lo que hago y siempre les digo me fascina porque a mí me pagan por ser chismoso, metiche y estar metido en lo que a todo mundo le interesa. O sea, si yo platico contigo de temas que todo mundo siempre está metido. El día que encuentran a Julián Figueroa sin vida, que hago esa nota, todo mundo quería saber de ese tema y todos buscaban información de ese tema. Y yo buscaba información y a mí me pagan por hacer eso. Entonces mi carrera es increíblemente bella por eso. Ahorita vamos a ir con ese tema que fue muy polémico de la muerte de Julián Figueroa. Oye, entonces estuviste en la crónica cuánto tiempo? Bueno, estuve cinco años en la crónica, no me pagaron mucho tiempo. Después me recibo mi primer sueldo, que eran mil doscientos pesos. Ay, mi primer sueldo. La verdad es que al principio tuve muy complicada la situación. Incluso en algún momento pensé en dejar de trabajar porque yo no ganaba para, para, para ti, para gastos, no tenía. Y si tenía que pagar la escuela, entonces no me alcanzaba entre la escuela y entre mis gastos. Y lo que ganaba en la crónica era nada. Tuve un jefe que se llamaba, se llamaba Emilio Viale, ya falleció. Pero muy lindo ese señor me llegó a pagar dos colegiaturas. Él me decía, a ver, yo te pago la escuela, pero no dejes de trabajar en la escuela. No vas a aprender ni más lo que vas a aprender aquí. Y entonces no dejé la escuela. La dejé un poco al lado. Si debo ser realista, no la terminé. En cuanto a que debo dos colegiaturas y no me titulé. Pero terminé todas las, todas las materias. Ah, no, creo que debo una materia, ¿no, mi vida? Debo una materia. En la septiembre, entonces seguramente todavía debo por ahí una materia. No la terminé porque me dediqué a trabajar, trabajar, trabajar. Y la verdad es que no me arrepiento porque, si te soy sincero, muchos de los compañeros que tienen maestrías, doctorados y licenciatura no han logrado tener un buen trabajo porque se dedicaron a estudiar. No a practicar y a ejercer. Y como todo en la vida, lo mejor es siempre practicar las cosas porque podrás tener mucha teoría, pero a los golpes, si no sabes golpear, aunque sepas por dónde se da. ¿Te ha ido bien en la vida entonces, Carlos? Sí, la vida es increíblemente bella conmigo. Me ha tratado muy bien. Hace tiempo falleció mi abuelita, falleció un 26 de marzo. Ahí está. Ay, Dios. Y desde que falleció mi abuelita, me ha ido muy bien en la vida. Mi abuelita se fue para ser el ángel que me cuida en la vida y es la que me ha llevado en un camino increíblemente bella. Cuéntame de tu abuelita. ¿Qué recuerdos tienes de ella? Uy, no, ella y mi mamá eran lo básico. ¿Tu mamá sigue viva? Sí, mi mamá sigue viva. Era lo básico para que me fuera bien, pero más mi abuelita porque mi mamá tenía que irse a trabajar. Y mi abuelita era la que me regañaba, me jalaba las orejas, me metía a la casa. Mientras todos ahí en la Gabriela estaban jugando fútbol, a mí me decían, métase a estudiar, métase a hacer su tarea, métase a comer. Y gracias a ella es por lo que no me perdí, yo creo, en el camino de todos los vecinos. Ay, Carlos. Entonces, oye, Carlos, ¿y cómo es que ingresas a la televisión? Yo entro a tele después de que dejo la crónica, me quedo sin trabajo un rato y tiempo después abren un periódico que se llama La Razón. En La Razón el director era Pablo Diriart y Pablo Diriart le ofrecen en lo que era cadena, no, era imagen, no, cadena 3, perdón. Cadena 3, que ahora es imagen televisión. En cadena 3 a él le dan el noticiero titular en lugar de Pedro Ferriz. Ok, sí. En aquel entonces. Y él, como yo traía ya buena información, él me invita a trabajar con él en cadena 3. Yo no tenía ni idea de cómo hacer televisión, pero como Pablo era el conductor estrella, me lleva y les dice, él me es reportero, quiero que lo hagan, lo enseñen. Entonces me empiezan a enseñar a hacer tele. Bastante consentido. Algunos me odiaban porque decían, este güey ni hace tele y ya nos lo vinieron a meter aquí, pero pues sí me tocó el... Soporten, soporten. Aguantenme porque no me queda de otra manera. Claro, soporten. Después Pablo se pelea en el canal y se va, y me deja ahí. Y yo pensé, pues ya, valió esto. Voy y presento mi renuncia con el todavía director de ahora cadena. Imagínate la visión que es Nacho. Ah, el ingeniero Nacho Anaya. El ingeniero Nacho Anaya. Y él me dice que le gusta mucho mi trabajo, que no me vaya, que me quede. Y para ese entonces yo ya conocía a Paco Sea. Paco Sea. Ay, besos, lo adoro. Paco Sea siempre, siempre ha sido un gran, gran amigo, gran jefe. Y Paco me dice, vente conmigo aquí a trabajar conmigo, quédate conmigo. Paco y Paco me empieza a meter más a lo que es hacer tele y a cuadro. Paco fue el primero que me metió a radio y el primero que me metió al aire en tele. De unas formas que yo ahora me río. En ese entonces las odié porque Paco era de, a ver, yo te ayudo, no te preocupes, vamos, ok. Y me paraba junto a él y tenemos a Carlos Jiménez, Carlos. Y yo, pute, ¿y dónde me vas a ayudar? ¿Dónde me vas a guiar? Y así me aventaba al aire. Che, Paco. Así. Y se ríe y me río ahora, pero me decías que era la única forma en la que tenías que ibas a aprender. Cuando avientas a un niño a nadar, lo avientas a nadar porque no vas a, no va a aprender de otra forma más que tirándolo a la alberca. Y es lo que me dice. Y la realidad es que así me aventó la primera vez a radio. Así me aventó Paco la primera vez en un enlace en vivo. Y así me aventó la primera vez a conducir en tele en vivo junto a él. Si tú ves las primeras veces que yo hacía tele con él a un lado, yo sudaba muchísimo de los nervios. Muchísimo. Mi esposa me llegó a comprar hasta cosas para que no sudara. Me compró unos pañuelos para que cuando me quitaran la cámara, quitarme el sudor porque yo era muy nervioso. Pero Paco me fue llevando, me fue llevando Paco. Paco es alguien que le agradezco y le voy a agradecer toda la vida de la forma en la que me ayudó para para yo ir avanzando en tele y al tiempo ya fui dominando, dominando y en imagen te voy a ser sincero. Varias veces les dije que hiciéramos el programa que ahora tengo en el último medio y en imagen no lo quisieron hacer. ¿Por qué? Preguntarle al ingeniero. El ingeniero me decía vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Llegó un momento que les dije yo lo hago aquí, no me paguen, solamente denme el equipo y no lo hicieron. Ahora no sé si se arrepientan, pero cuando les dije que me iba de allá, pues como que no les gustó mucho la idea. No los dejé, estamos en los dos, pero ya no hice el programa allá. Acá me invita Alejandro Cedillo, el director de Milenio del grupo. Me invita y me dice oye, vente a hacer un programa con nosotros. Y tu programa es tu programa y vamos a hacerlo solamente. Su invitación fue todo lo que tuiteas lo vamos a hacer en televisión. Qué frego que tengo que decir. Es algo que yo trabajo y con él y a ver si no me corren, pero pues es el programa que más números da. Esa es una realidad. Eres el rey del rating de multimedios. Ciudad de México. Amigo y en verdad es un referente. Cuando me nos toca andar en los mercados, en las calles, dando los calendarios. El C4, el C4, el C4. Te imaginaste, Carlos, que alguna vez este, ibas a llegar a ser. Eres un modelo a seguir para muchos chavitos. Porque, porque aparte lo ve, no digo, no sé si seas un personaje o no, así como eres en la tele. No sé si seas una vida real, pero tu estilo acá, o sea, fuerte, un estilo como casual, pero como un chavo que le gusta andar en la calle, pero profesional a la vez trayendo información. O sea, pensaste que alguna vez la vida te iba a colocar en ese sitio? No pensé así. Siempre quise ser conducir televisión. Siempre fue algo que llegué a soñar, tener un programa, pero la verdad es que nunca pensé que fuera a ser lo que soy, como soy en tele. Yo pensaba, pues si vas a conducir, alguien me decía, tienes que salir de camisa, de traje, de corbata. Y cuando me empecé a tatuar, me acuerdo que me dijeron es que la gente tatuada no sale en tele y al tiempo. Ahora me siento tan orgulloso de lo que soy. Tengo tatuajes por todos lados. Tengo tatuados los ojos de mi esposa, tengo mi tigre, tengo mis flores, tengo la fecha de mi abuelita, tengo una víbora en el cuello. O sea, imagínate alguien en televisión dando noticias con una víbora en el cuello. Hace tiempo dirías, sé delincuente que no la gente te veía mal simplemente por estar tatuado. Y ahora traigo aretes, salgo con aretes a cuadro. Y creo que es un ejemplo para los chavos de que, puedes hacer lo que tú quieras mientras seas profesional en tu trabajo. La información que doy es certera. Te puedo hablar sin problema con un jefe de la policía, con un secretario, con un fiscal, con un gobernador. Y te puedo hablar sin problema con el delincuente que está en la cárcel, con el que está prófugo o con el chavo que te está pidiendo ayuda. Y en el mismo nivel de todos mantener la plática y sacar la información para después enseñársela a la gente. Y los chavos pueden ver que no por estar tatuado, no por estar de mezclilla, no por estar. Tienes que perder el profesionalismo en tu trabajo y puedes enseñarle a la gente, sobre todo a los chavos que pueden llegar a donde ellos quieran, simplemente esforzándose, siendo disciplinados. Y no necesariamente por la facha que traes te van a señalar como una mala persona, sino al contrario, puede ser la facha que tú quieras y ser una buena. Pues es que la televisión ya cambió, amigo, ya la televisión ha cambiado demasiado. Hoy por hoy hemos visto que ya incluso los personajes de redes sociales son los que más ahorita han jalado mucho. Tú tienes la fortuna de que tu Twitter es súper visto, tú haces televisión. Estás en radio actualmente ahorita en algo de radio? No. Ok, pero digo, has incursionado en todos los medios por ser quien eres y por ser el talento que eres. Ahora. Ha corrido y es con mucho respeto que te lo pregunto. Ha corrido peligro tu vida o cuál ha sido el momento en que más te has visto amenazado por hacer tu trabajo? Mira, yo me cuido bastante precisamente por lo que lo que hago, porque lo que escribo de lo que hago, hablo de lo que tuiteo, pues es perjudicar a gente mala, a gente que no se dedica a hacer cosas lícitas, gente que está metida en muchas cosas, policías y delincuentes, policías que hacen cosas malas, delincuentes que hacen peores. Entonces yo me tengo que estar manejando con cuidado, con precaución. Siempre tengo cuidado de lo que hago, dónde voy. Tú no me vas a ver metido en bares. Nunca voy a bares. No tomas? No me vas a ver. No, no tomo. No fumas? No. Nunca ha habido en tu vida tampoco? Tampoco. Jamás le has entrado a nada? La verdad es que sí me he entrado. Ok. Y lo cuidé. Nunca me perdí. Nunca me metí en un camino que pudiera no regresar. Sí probé las y con mucha tranquilidad las dejé. De hecho, no te puedo decir ni siquiera que las consumí de manera recurrente. Las llegué a probar para ver qué se sentía, para divertirme, pero no pasó a más. No fumo. No tomo. Todos los días hago ejercicio. Todos los días me alimento muy bien. Y en lo que es seguridad, no salgo a bares. No me vas a ver tú en antros. No me vas a ver en bares. No me vas a ver emborrachándome nunca. Más que nada por seguridad, porque si es parte de mi trabajo, he perdido esa parte de la libertad. Yo andaba siempre muy feliz en un carro convertible. Con la capota abierta. A las dos, tres de la mañana corriendo en mi carro, cosa que ya no puedo hacer por seguridad, pero es algo que que vale la pena a cambio de lo que. Oye, Carlos, pero nunca te han marcado una llamada anónima de cuidadas. Sí, sí, anónimos, amenazantes. No, y de hecho muchos, muchos, muchos. Sí, muchísimos. No te da miedo, Carlos. Pues es parte de esto. Mira, me han llamado, me han escrito. La policía ha descubierto planes para hacerme daño. La propia policía. Te voy a contar algo que no he contado. En una ocasión encontraron en la casa de la mamá de un narcotráfico, de un narcotráfico en la cárcel actualmente, encontraron un altar de santos con fotos mías perforadas, clavadas con unos cuernos atravesados. La policía han encontrado muchas cosas. Te digo, parte de mi trabajo es, parte de hacer bien mi trabajo es evidenciar a las malos, a los malos sujetos, delincuentes, narcotráficantes, gente que cuando tú los pones en evidencia, tienen que escapar o a veces ya no logran escapar, a veces los encarcelan o a veces los matan. Gente de la que yo he escrito, o sea, tú puedes ver, y no es una, son varias, tweets míos en el, se busca tal delincuente, es narcotraficante, le dicen tal y se vive por tal lugar. Tres meses después, ya lo detuvieron. Seis meses después, ya está libre. Un año después, ya lo mataron. Y te voy poniendo las fotos de cómo, entonces imagínate, muchos delincuentes creen que es por mí lo que les pasa. Cuando yo no los mando a delinquir, yo no los mando a que estén haciendo esas cosas, pero como yo los voy evidenciando, ellos creen que soy yo, y entonces sus baterías las enfocan hacia mí, no hacia, no piensan en, voy a dejar de ser delincuente, voy a portarme bien, piensan, voy a chingar al Jiménez, voy a chingar a ese cuatro, que es el que me está poniendo, en lugar de cambiar esa actitud. ¿Intentos de secuestro, Carlos? No, nunca. Nunca. Oye, y en cuanto a demandas, a mí me encontraron ahí en el canal, los de Asamble, los compañeros, este, camarón, no hombre, el Carlos Jiménez de repente llega así de la nada, y esto lo está, toma una demanda, ah, gracias, y que te metes al canal, es cierto, casi normal, güey, ¿cómo no te inquieta eso? Pues es que, si vieras cuánto, o sea, gente que me ha demandado, es que tú estás hablando mal de mí, que porque dices que yo soy delincuente, y me demanda, bueno, me denuncia, y a los tres meses lo detienen, porque está haciendo lo que dije que hacía, entonces, no pasa más, gente, me acuerdo mucho una ocasión que he escribido unos policías que estaban secuestrados, y los policías me fueron a buscar en aquel entonces a la crónica, que me iban a denunciar, me pusieron una denuncia, y a los tres meses los detuvieron secuestrados, como yo decía que secuestraron, y están en la cárcel, con la forma de que comprobaste, que lo que estabas diciendo estaba bien, pero mucha gente me busca denunciarme precisamente porque sabe que lo estoy evidenciando, entonces, ¿cómo es la forma en la que se van a defender? Diciendo que estoy mintiendo, y ¿cómo van a sustentar según ellos que miento? Denunciándome, al final, nunca, nunca ninguna denuncia que me hayan puesto, me han acusado de extorsión, me han acusado de difamación, de tantas cosas, pero nunca nada ha progresado, porque la realidad es que nunca he dicho nada que no sea cierto. ¿Pero tú tienes un equipo de abogados por cualquier cosa o no? Mi abogada principal es la señorita, y de hecho muchas veces cuando ya voy a publicar algo, antes de publicarlo, voy con ella, oye amor, a ver, tengo esto, ¿qué hacemos? y ella me dice, a ver, muévele aquí, porque aquí estás cayendo en esto, entonces, sobre todo ya para tener cuidado en no aventarme de más, pero sí, tengo cuidado en eso, pero siempre lo que hago, lo tengo bien amarrado para que no tenga problema con nada. Claro, no, pues muy bien, qué bueno que tienes asesoría en casa, oye, el tema que. Y gratis. Y gratis, bueno, no, si lo pagas, de alguna manera, si lo pagas, oye, la cosa aquí es que, ahora que me comentas que una vez se encontraron en casa de la mamá de narcotráfico, de santería, tus creencias religiosas, ¿cuáles son? ¿Eres ateo? ¿Crees en Dios? Yo creo que existe un Dios. Ok. No sé si. ¿No te da miedo que te hagan santería? No, fíjate que eso es algo que sí estoy muy seguro. Está cañón. Creo que existe un Dios, un Dios que nos cuida, que nos lleva y que encamina. Creo que existen los ángeles como mi abuelita, que es mi ángel principal. Pero lo que sí puedo estar, en la santería no te voy a decir que no, que no creo, porque supongo yo que hay gente que tiene su fe, me tiene en ello, y que para cuidarse está bien. Pero ni la santería, ni Dios, ni Buda, ni Malverde, ni todo lo que puedas enlistar, creo que sean para perjudicar a alguien. En el caso de la santería, me han dicho que me quieren hacer mal, que me quieren hacer no sé qué. Y hay gente que yo conozco que me ha dicho, si quieres te hago una limpia para que te cuiden, si quieres te hago. Y a ellos les digo, ¿sabes qué? No, porque si yo empiezo a darle una creencia, un interés, un peso a eso, al lado del me vas a cuidar, es como decir que el que me quiera hacer daño también le voy a dar un peso. Entonces no creo que pueda existir cualquier religión que te vaya a servir para hacerle daño a alguien. Ninguna. Qué bonito. Creo que si vas a hacer tu religión es para cuidarte, para pedirle que te ayude, para pedirle que sanes, para pedirle que tengas trabajo, incluso para pedirle ayúdame a conseguir el dinero para comprar mi carro, porque es algo bueno, pero no para decirle ayúdame a chingar ese güey porque está haciéndome esto, o ayúdame a secuestrar, ayúdame a que me paguen bien el seguro, ayúdame a que no me cache la policía, ¿no? Eso no creo. Pero no eres antero ni nada de esas cosas. No, no, pero no. Oye, y te iba a preguntar también mi querido Carlos, seguramente hay personas del crimen organizado que te andan a mirar, no creas, porque es como una situación en la que dices, ah, este bueno es de lata, pero a la vez que padre, porque muchos son bien miedos. Yo creo que hay gente del crimen organizado, que si le has de causar admiración, nunca te ha invitado uno a comer, a hablar, o sea, a lo mejor no ha sido, pero que te hayan hablado. Oye, te van a decir mi patrón que, pues que si te ha pasado eso. Sí, sí me ha buscado gente de, de, de lado de los delincuentes que, que me han buscado a través de conocidos de hoy. Pero para algo, o sea, como para decirte que. claro, me han buscado para sentarme a comer con ellos, para irlos a ver a la cárcel, gente que está en la cárcel, y me han dicho, oye, este, el jefe te anda buscando y dice que si no lo quieres ir a visitar. Sí, sí me han buscado, pero la verdad es que no me he querido nunca arriesgar a un acercamiento con nadie así, porque, pues a lo mejor pareciera que es para algo bueno, como con la gente que me dice, es que dice que si lo vas a ver, que nada más quiere platicar, que te quiere conocer, pero yo no sé si sea cierto o no. A lo mejor suena bonito, pero qué tal si es para hacerme algo mal, si es para algo malo. Entonces, la verdad es que nunca me he arriesgado a sentarme con nadie así. Nunca le he dado pie a nadie para que alguien te pueda decir, es que yo lo vi, yo comí con él, yo lo invité. Oye, Carlos, y bueno, la noticia o la nota que te ha tocado dar, que más en peligro te ha puesto, ¿cuál ha sido? Fíjate que cuando pasó el multiomiso a Colonia Narvarte, no sé si lo recuerdas. Sí, sí, claro, cómo no. Más que en peligro, fue una persecución muy fuerte de parte de la autoridad que estaba en ese momento, porque la autoridad tenía mucha presión de parte de los movimientos que decían que a las víctimas las habían asesinado. Cuestiones de su trabajo en el cuestión periodística, que era una de las víctimas, y entonces había mucha presión de parte de colectivos, de parte de grupos, hacia la autoridad para que no se difundiera la información, y mi tarea, que es difundir la información, los molestaba. Entonces, la autoridad estaba muy molesta porque yo estaba difundiendo las cosas que ellos querían controlar. Entonces, me empezaron a seguir, me pusieron un GPS en mi carro, yo encontré un GPS pegado, estábamos en el canal cuando encontré un GPS pegado en mi carro, veía gente que me seguía, detuvieron y encarcelaron a amigos míos que me pasaban información, me tenía yo que ir a agarrar teléfonos en casetas telefónicas súper lejos de donde vivía, para que no vieran de dónde hablaba. O sea, fue una persecución bastante fuerte para tratar de encontrar de dónde sacaba yo la información y no, que no lo hiciera. Yo creo que esa ha sido la época más complicada en ese aspecto porque me tenía que cuidar de los delincuentes y de la autoridad que estaba preocupada por mí. En este país hay que cuidarnos más de las autoridades que de los malos? No creo, yo creo que hay que confiar en nuestras autoridades porque si no confiamos en ellos no tenemos nada. Los malos siempre van a ser malos, siempre van a tener un fin personal que va a hacer dañar a alguien a pesar de lo que sea para obtener las cosas, pero la autoridad yo creo que tenemos que confiar en ella. Seguramente hay malos, seguramente hay autoridades que están metidas en la maña, seguramente hay corruptos, pero seguramente también hay buenos y yo conozco gente muy comprometida dentro de la autoridad que todos los días se para desde temprano y duerme muy, muy tarde a veces ni duerme con tal de ayudar. Entonces creo que tenemos que confiar en ellos. Oye, Carlos, y la nota que hace poco, digo, si de por si ya eras polémico, conocido, famoso, la nota que catapultó, que al menos en el gremio del espectáculo fue una nota que en verdad, híjole, una nota terrible, pero tú fuiste el primero en darla. La muerte de Julián Figueroa. Te puedo preguntar cómo es que tú te enteraste de eso, cómo es que, cómo fue, quién te dijo, cómo, qué hora era, lo que nos puedas contar. Te voy a contar qué pasaba esa noche. Esa noche estaba, estaba con mi esposa y con mi mamá. Estábamos cenando en la casa de mi mamá, estábamos cenando. No me acuerdo qué estábamos cenando, pero estábamos cenando. Era domingo y estábamos platicando cuando alguien me avisó, oye, andan diciendo que mataron a balazos a Julián Figueroa. Y te voy a ser muy sincero, mi pregunta fue quién es ese, porque pues yo no es parte de mi gremio. Y cuando yo le dije quién es ese y le digo a ella y a mi mamá, mataron a Julián Figueroa y las dos. ¿Cómo crees que es el hijo de? Y ellas me empezaron como que a poner en el nivel de la persona que era yo. Y pues sí es, porque la verdad es que no le puse mucho interés cuando me lo dijeron. Hijo de Joan Sebastián. Ajá, exactamente. Pero ya cuando ella me dice, oye, mi mamá me dice, es que es el hijo de Maribel y de Joan Sebastián. Dije, ay, güey, no, entonces sí es, sí es. Entonces empiezo a hacer llamadas y te digo, tengo tanto tiempo en esto que tengo policías por todos lados, por todos lados tengo policías. Entonces le hablo a los policías. Mi primera pregunta fue en dónde, dónde es? En Las Lomas creo que era. Entonces checo y el sector de Las Lomas es un sector que se llama sector polanco, sector de la policía. La policía se divide en sectores. Entonces busco qué policías son los que están en esa zona. Checo en mi agenda a quién tengo ahí. Le hablo luego. Oye hermano, tienes algo allá? Me dijo, fíjate que si tenemos un reporte de alguien muerto y ya me da la dirección de la casa de Julián. Dice, pero no sé qué pasó porque íbamos para allá y nos cortaron que no nos acercáramos. Me dijo, debe de ser alguien relevante quien murió porque ya no nos dejaron acercarnos. Le habló a otra persona y me dijo, estábamos llegando y nos regresaron. Sí debe ser alguien relevante. Entonces ya me estaba empezando ahí a hacer clic que si algo había relevante. Cuando ya entonces veo que si empiezo a hablar gente más arriba y le hablo mis contactos y me dice alguien si está muerto este chavo. Me dice pero no lo mató. Me dice no sé de qué se murió, pero no lo mató porque lo que estaban diciéndome al principio es que lo habían disparado. Para ese momento ya me habla una compañera de espectáculos de ustedes y me dice oye Carlos, pues no sabes algo de que mató malazos a Julián. Le dije fíjate que ya lo estoy checando, pero me dicen que no es así, que me dijo ya lo tienes confirmado. Y le dije estoy checando. dame chance. Diez, quince minutos después me dice alguien, me dice alguien de mis fondos. Si está muerto, no sabemos de qué, pero de que está muerto, está muerto. Ya tengo. Entonces es cuando suelto el primer tuit y se hace todo el escándalo que después porque me empiezan a hablar para decirme que no era cierto, que estaba yo mintiendo. Reporteros de espectáculos. Tengo entendido que tienen entre ustedes un chat. El chacaleo. El chacaleo. Estaban ahí preguntándose si era cierto, si no era cierto. Reporteros que ya habían ido a la casa y que decían que no era cierto, que yo estaba mintiendo, pero ya no había para dónde. Estaba así. La persona que me lo dice me empieza a dar datos, empiezan a decirme, no sé, es que si lo me lo han dicho, no es que estaba dorado, no es que estaba borracho, no es que se metieron a asaltarlo, no es que lo tiraron. O sea, mil historias que que no eran reales y las personas que a mí me lo habían dicho tenían los datos precisos de cómo estaba la situación. Y después de esto sacas el el informe, el acta de función, el acta de función. También se nota controversia ahí. Sí, ahí fíjate que si el médico, que si porque era un médico de la familia y tú habías dado cómo, cómo, cómo fue este? Pues porque me doy cuenta que eres una persona muy humana, aunque te tocan cosas tan choqueantes, tienes tacto. O sea, si veo que te importa el sentimiento de la gente y el ver que está una mamá, independientemente que sea famoso o no, una mujer que está sufriendo por su hijo de tocar esta noticia y que ellos dan una aversión, pero tú tienes otra. Cómo, 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 cómo es enfrentarte a esa situación? Y luego la gente que critica. Ay Dios, no, si todo se te va encima y además entiendes que cuando les, les, pues les ganas una nota peor, se te van encima. Y entonces empiezan a decir que mentiste, que estás diciendo mentiras, que, que estás inventando y empiezan a sacarte mil historias. Y, y pues he aprendido un poco a lidiar con eso, porque así como, como gano, gano a veces notas de espectáculos, gano también muchas en el, en mi ramo de puro policía. Y pues los compañeros también a veces es, supongo que es un poco molesto cuando conoce las ganas, pero yendo a lo que me dices tú en el caso de tener tacto, pues si es una señora que, que, que su hijo se acaba de morir. Entonces no creo que exista un dolor más grande para una madre que, que perder a su hijo. Entonces yo tenía que tener mucho cuidado en esa forma de manejarlo. Lo veníamos platicando también con mi esposa. Cuando, cuando me empiezan a decir a mí, me dicen después de que lo valieron, me dijeron es que se murió por adicto y todo mundo te lo decía. Es que yo sabía que era una. Y se murió por un pasón. Todo te lo decían. ¿Quién te dijo? No, pues dicen, dicen todo mundo lo aseguraba sin tener un sustento. Y alguien de los que me contaba, me pasaba los datos, me dice es que parece ser que se murió de un pasón. Le dije a ver, parece ser o sí. No, pues tú ponle que sí. Yo no, 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 no me voy a, no puedo ponerle que se murió de un pasón. Cuando primera, ni estamos seguros. Segunda, es algo muy fuerte señalarlo. Y no solo por el hecho de que estoy señalando a alguien que murió, sino también está su mamá. Vas a acusar a alguien y a señalar a alguien sin un sustento. No puedes, no puedes jugar así con eso. Entonces, si tú te fijas, fueron tres tweets los que subiese de ese tema. El primero es lo encuentran muerto sin violencia. El segundo es todo apunta a un paro cardíaco. Y el tercero es el dictamen médico que confirma el paro cardíaco. En ningún momento me aventuré a poner, se dice que por un problema de dolor, se dice que lo balearon. Los tres fueron muy cuidados en no caer en alguna especulación que pudiera afectar a alguien más. No solamente quedaría mal yo en decir alguna mentira, sino hubiera afectado a alguien más en yo señalar algo que no era. Entonces, los tres estuvieron muy cuidados y los tres fueron la realidad. Algunas después se sacó un video de Julián que lo habían tomado dentro del 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 de la funeraria y que eso no le gusta a Maribel. Algunas personas comentaban que tú habías ayudado a esto. Fíjate que yo escuché de ese video. Nunca lo vi. Te voy a ser sincero. No sé si existe porque yo no lo vi. Yo escuché que decían que estaba ese video. Después escuché incluso a compañeros reporteros de espectáculos que decían que quien habló de ese video es alguien que no lo vio. Que dijo que lo vio, pero que no era cierto. La verdad es que no sé si exista o no. A mí se me hace muy complicado que exista porque la funeraria donde lo lo velaron es una funeraria donde velan a mucha gente de mucho dinero, donde velan a familia de gente importante, si le quieres llamar así. Entonces yo no creo que la funeraria se la juega a eso. No puedo meter las manos porque no lo sé, pero la realidad es que yo no he visto ese video. No sé si exista y no, yo no, no tengo ningún acercamiento ni ninguna idea sobre eso. Esa es la existencia de ese video. Y nunca colaborarías a que algo así saliera. No, porque además algo que, que, que no le veo caso es imagínate que existiera ese video, que estuviera el video de Julián en la plancha o de Julián. ¿De qué te sirve? No, no te aporta en absolutamente nada en información. Decir si ahí está muerto o no está muerto. Lo único que te va a servir es ver una imagen de alguien muerto que informativamente no te aporta nada, no te va a dejar nada y lo único que va a hacer es exhibir a alguien que ya murió. Entonces yo no le vería caso en absoluto. Cuando hablas en mi caso de balearon a alguien y lo dejaron tirado a media avenida, te muestra una imagen de inseguridad, te muestra una imagen de violencia por parte de delincuentes, te muestra que la policía no actuó, te muestra algo esa imagen. A lo mejor es fuerte, a lo mejor es impactante, pero te muestra algo, te demuestra el círculo en el que está desenvolviéndose esa noticia, que es una persona a la que mataron, que la policía no ayudó, que la dejaron en la calle. Pero si yo te muestro el cuerpo de una persona que ya falleció, en la plancha, simplemente acostado, no te va a dejar nada. Entonces no creo que valga la pena eso. Nunca te habló para reclamarte Marco Chacón, Maribel Guardia, la señora Imelda Tuño, nadie de la familia, ni amigos de la familia. Nadie, nada, no nadie, nunca. De hecho, he manejado muchas notas de espectáculos que han hecho buen ruido. Esa manejé también cuando detuvieron a este chavo, el que le pegó a su novia. Elézar Gómez, claro que tú lo diste a conocer. También lo di a conocer. También cuando el video donde un señor le pega a su hermana, una actriz que está en. Ah, claro, esta niña, Dossetti, Pepe Dossetti y Mónica Dossetti. Mónica Dossetti también. O sea, varias notas de espectáculos que han hecho bastante ruido y nunca nadie me ha hablado para reclamarme. Nadie. Yo creo que porque no tendrían que reclamarme. O sea, a lo mejor es fuerte, a lo mejor les pega, pero nunca tienen como con qué reclamar. Ay, se me acaba tomando en la blanda. Son bien latosos, por eso es más raro que a ti. Cuando fíjate, cuando detuvieron a un delantero de la América que se llama ya no es delantero de América, era era en aquel entonces Renato Ibarra. Ajá. Le pongo a su esposa, lo detienen y a mí me hablan los policías que lo tuvieron. Pero hemos detenido. Lo tuiteo y ahí sí tuitea. Alguien tuiteó de la cuenta de Renato Ibarra poniendo que yo estaba mintiendo que era falso, que él había acudido. Y ahí sí se me empezó a hacer un escándalo porque me decían. Estaban tuiteando de la cuenta de él y decía es falso que esté detenido. Y yo no tenía la foto del detenido más que los datos. Entonces ahí sí fue una fue una noche de bastante duro y apriete y jale por aquí, jale por allá, porque de la cuenta de él decían que era falso. Y yo a mí me decían los policías no es falso, güey, aquí lo tenemos adentro, pero no le puedo sacar una foto porque va a ser demasiado evidente. Y yo güey me están madreando todos diciendo que estoy mintiendo. Y me decían aguanta, aquí está, tú aguanta. Y de la cuenta dos tweets más diciendo que era mentira. Fue una noche y una mañana hasta que ya después no pudieron aguantar la mentira y ya. Pero fue una noche de y reclamos de medio mundo y tweets de medio mundo y tweets de futbolistas diciéndome que yo era un mentiroso. Pero al final todo se la tragaron porque estuvo detenido y hasta la cárcel fue a dar el tipo. Ok. Oye, y por ahí me contó un pajarito que tuviste unos polemías ahí en Tepito. ¿Hace un tiempo? Fíjate que me la pasaba yo en Tepito mucho, mucho porque. Y que te agarraron por allá. No me agarraron, me descubrieron que estaba yo ahí. Varias veces me fui a meter ahí a sacar información. Yo me manejaba muy tranquilo en Tepito porque la Gabriel Hernández, muchos de mis vecinos tenían puestos y tenían locales y yo me la veía ahí. Pero ya cuando empecé a ir a sacar información, ya no era lo mismo porque yo pasaba por todos lados y nadie me veía hasta que un día alguien se dio cuenta que yo no era de ahí. Y empezaron a oye, tú qué es aquí, tú qué es aquí. Yo soy de aquí, yo soy de aquí. Cuando vieron que no era aquí, ya iban sobre mí. Corrí, corrí, corrí y corrí. Pero como no te dejan, si no eres de ahí, no te dejan estar ahí o qué? Es que no puedes estar ahí de metiche. O sea, estás en lugares donde están empaquetados, donde están guardando cosas. Y si eres de ahí, pues te ven como uno más. Y ahí está el vecino Juanito, que no pasa nada. Pero de pronto ven que no eres de ahí, pues qué está haciendo un metiche aquí. Quién es? Y a ver, vamos a verlo y corrí, corrí, corrí. Carlos, no has pensado en hacer un libro con todas las vivencias que has tenido? Fíjate que sí, pero tengo tantas cosas que no lo he hecho y se me ha acercado gente a decirme yo. Cuéntame y yo te lo escribo y luego ya nada más tú lo 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 palomés. Pero no le veo. No, no sé. No quieres. Quisiera sentarme yo escribirlo, pero si dos veces se me han acercado a decirme oye tú nada más cuéntame cosas, pásame de los documentos que tienes, enséñame dónde saco la información. Yo te lo escribo y tú ya nada más le das tú. Tú viste bueno, pero no lo quiero. Cuando yo sea así, yo escribirlo porque me encanta escribir, me encanta hacer mis guiones, me encanta hacer. Pues tienes el apoyo de varias televisoras, tienes el apoyo. Mi canal cuenta como un apoyo para lo que necesites. En verdad tienes mucho apoyo, Carlos, entonces estaría interesante porque muchos niños empiezan como tú, con ese sueño y a veces hasta son los paparos que les quitan el no, no, no te metas en eso, te van a matar, te van a hacer beta otra cosa y les quitan. Pero cuando lo sabes hacer bien, cuando eres profesional, cuando eres inteligente, porque también es que luego a cada vamos, hay que en tu caso que eres un hombre que te has manejado con mucha sabiduría, pues puedes llegar a hacer esta carrera algo bonito. Sí, cuando empecé, te digo, mi mamá me ayudó a buscar la escuela, pero si me decía tienes que echarle muchas ganas porque en aquel entonces ya me decía la gente para que salga en tele tiene que tener un contacto, tiene que ser amiga de alguien, tiene que tener un conocido. Ahorita meter a la oficina de alguien. También, eso de eso es totalmente cierto, pero algo que aprendí es que con puro trabajo me he encontrado esto. Sí he encontrado gente que me ha abierto las puertas, por supuesto, Paco Sea es mi gran abre puertas para que me aviente yo al ruedo, pero sí es de trabajo, de trabajo, de trabajo constante. Nunca me ha tocado alguien que me pida algo para salir a cuadro, nunca me ha tocado alguien que me pida algo para escribir notas, y ha sido de... Nunca te has vendido, nunca te has dejado pagar por un este cállate, no digas. No les alcanza, no hay a quien le alcance. Hay que invitar a Paco Sea porque lo quiero y me gustaría entrevistarlo. Oye Carlos, me has hablado mucho de tu mamá, de tu abuela, ¿podemos saber de tu papá? Claro. ¿Qué onda con tu papá? Mi papá, mira, mi papá se fue de la casa cuando yo tenía 12 años. Ah, ok. Él se separó de mi mamá, vive actualmente en Aguascalientes con su familia, y ahí está trabajando en lo suyo. Sí hablo con él de vez en cuando, me escribe muchas veces cuando me ve en la tele, me escribe para regañarme de la tele, me pone, oye, no se oye bien tu canal, oye, no te veo bien, oye, muy esporádico, pero hayan de él, así. pero ¿alguna vez te enojaste con él porque se fue? No, yo creo que era necesario que él se fuera, él decidió hacer su vida con otra persona, y yo creo que era, creo que es necesario cuando tú ya no estás a gusto en la familia en la que estás, como él estaba, hacer su vida, tú sabrás en la vida que te decides, no sé si crea él que haya sido la mejor opción, pero yo respeto lo que él hizo, y creo que al final me sirvió de mucho, porque mi mamá fue la que me jalaba, me jalaba, me jalaba, y entre los dos, entre mamá y yo, nos aventamos, y ahora estamos perfectamente bien. ¿Pero lo puedes calificar como un buen padre, como un mal padre? No, sí, siempre estuvo atento cuando yo necesitaba cosas, no me fallaba cuando necesitaba algunas cosas, en el aspecto económico supongo que él tenía prioridades en otro momento, que al final me dejó mucho, el hecho de que él ya no me ayudaba después en lo que es pagar la escuela, porque me ayudó a hacerme responsable, cuando te enfrentas a conflictos, te enfrentas a situaciones complicadas, te curtes, en su momento él me dejó de ayudar en lo que es el aspecto económico, me costó mucho trabajo, te digo que tenía de haber dos colegiaturas y una materia, porque ya no tenía dinero para pagar, porque hubo un momento en que me dejó de dar para la colegiatura, y entre mi beca y entre lo que ganaba no me alcanzaba, pero al tiempo le agradezco todo ese tipo de dificultades que me puso en el camino, porque son lo que me tienen ahora aquí. Órale. Oye, vamos a temas más agradables, tu esposa. ¿Cómo conociste a tu esposa? Mira, mi esposa es la que me jala y me lleva para todos lados, es mi grillito, le digo. Bien guapa, muy guapa. Es mi grillo, ella fue fiscal en la ciudad, fue fiscal de delitos sexuales, y la conocí un día que la fui a entrevistar, un día que la fui a entrevistar. ¿Cómo? Ella acababa de detener a un violador y yo iba a hacer un reportaje sobre cómo detuvieron a ese violador. Llegué y ahí estaba muy guapa, ella acomodando todos sus retratos hablados, expedientes y casos sobre ese delincuente, y ahí la conocí. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de ella? Todo, todo, todo. Me encanta la forma en la que se maneja en la vida, la forma en la que le echa valor por delante, la forma en la que se enfrenta a la vida. Es una mujer única, yo creo. Tú la ves y fue policía, fue fiscal, fue subsecretaria, y tú dices una mujer policía, pues tú te imaginas una señora rueda fuerte, y tú la ves y es una muñequita hermosa. Y muy firme cuando tiene que serlo, muy fuerte cuando tiene que serlo, muy tierna cuando tiene que serlo. Entonces, así como tú me dices que tú te imaginarías que soy una persona mala, ruda y demás, tú también pensarías que una fiscal policía es eso, y ella es lo que tiene que ser en su momento, entonces estoy completamente enamorado de ella. ¿Cuánto tiempo ya llevas juntas? ¿Cuánto llevamos, amor? Tú dile porque si no me vaya. ¿Cinco años? Cinco años. Cinco años. ¿Están casados? ¿Juntos? Estamos juntos toda la vida. ¿Hijos no hay? No, queremos ya, mi amor. No, sí. No, no, no. ¿Por qué no quieres ser papá que te da miedo? No me da miedo, simplemente no es algo que me llame la atención. Me encanta mi vida con ella, me encanta la libertad que tenemos, de si queremos llegamos, si queremos no llegamos, si queremos no dormimos, y sin tener que preocuparnos más que ella por mí y yo por ella. Y de un perrito que estamos. Ah, ¿y te gustan los perritos? Me encanta, verdad, no? Esa es nuestra hija. Qué padre. Una perrita. Oye, mi querido Carlos, ¿y cómo lo has hecho para hacer toda esa red de policías, de personas que te pasan la información? ¿Cómo se le hace? Fíjate, pues, luego uno, pues, tiene sus contactos, pero yo veo que tienes una red grande. ¿Cómo le hiciste para hacerte amigo, cargarse la confianza a todas las personas que te dan los pitazos? Mira, tienes, te digo, tengo mucho tiempo en esto, y eso me permitió conocer a mucha gente. Y además, siempre soy sincero, soy leal, y cuido a la gente que me ayuda. Si alguien me dice, oye, te cuento algo, pero no lo publicas, no lo publico. No lo publico. Y hay veces que me cuentan unas cosas que son increíblemente buenas de notas, y no las publico porque yo le prometí no publicarla. Y hay veces que me han ganado notas que me cuentan y dicen, a ver, te lo cuento, pero no lo publiques. No lo publico. Y después, dos, tres días después, ya lo publicó alguien más y me lo perdí. Pero se dan cuenta ellos de que soy sincero, de que soy firme, de que voy a aguantar lo que sea y nunca voy a traicionarlos. Yo creo que eso a la gente que vas conociendo le va gustando y confía en ti. O sea, gente que se ha arriesgado a perder su trabajo pasando mi información y me la da. O sea, tú ves funcionarios que se quejan. Es que por qué le dan la información a ese güey? Son unos traicioneros. Pues sí, pero yo los cuido más de lo que los cuidan sus propios jefes al tiempo. Al tiempo, los jefes se van y los dejan ahí tirados y en el camino yo los voy cuidando. Y eso les genera confianza. Ay, Carlos, hay que hacer una platica muy interesante. Dinos, por favor, qué estás haciendo ahorita? Qué te gustaría hacer? El primero que no te pueden ver ahorita toda la gente. Mira, yo tengo actualmente un programa C4 en alerta. Allí en Canal 6, en Canal 6, en Televisión, en Televisión nos pueden ver. Pueden ver todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Estamos en vivo los sábados. Es un programa, un resumen semanal a las 2 de la tarde. En Twitter estoy a la hora que pase algo. Yo siempre digo en mi programa. Yo tuiteo 7 días a la semana, 24 horas al día. Y es cierto, le puedes preguntar a mi esposa y son las 2 de la mañana. ¿Con quién hablas? Y le enseño el teléfono. Ahí está. Y si ve que me están contando cosas. Es celosa la mujer. No, nada, nada. Yo sí, mucho. Ah, ¿en serio? Sí, muy celoso. ¿Nunca le has hecho una escenita? No, eso sí, no veo a mí ahora. Pero si quieres, ¿se lo son? Sí, lo mío es mío. Eso. Lo mío es mío. Entonces, ¿estás en el programa y en el Twitter? Sí, en el programa, en el Twitter, en Instagram. Estoy también todavía con Paco. Con Paco sigo estando ahí en imagen. En radio colaboro con Paco cada vez que necesita, cada vez que quiere, cada vez que necesita. Vas a salir el sol también, ¿no? Antes sí iba a salir el sol, cuando estaba Andrés Tobar. Andrés. Ay, saludos. Lo quiero. Mi querido Andrés me hizo el favor de invitarme a hacer una sección. Así hay una sección que se llama, que la hace la paga, que la tengo con Paco. La presentaba ahí con él. De hecho, me hizo una escenografía muy padre. Andrés, ves que le gira mucho. Es muy ingenioso. Muy buen productor. Y entonces me hizo una escenografía Andrés. Estuve con él ahí un rato. Deja Andrés el programa. Se queda Ale Luke. Ajá. Y Ale, bueno, no sé si Ale o alguien, pero deciden ya no llamarme. No sé por qué. Y la verdad es que yo tampoco les pregunté. Ay, no, pues se lo tienen ellos, por Dios. Simplemente un día ya no me llamaron. Yo ya no les pregunté. Y incluso me llamó todavía, no me acuerdo, Johanna Vega Viestro. Muy linda. Ay, mi job. Y ahora tuvimos aquí tentada. Pues también Johanna me habló y me dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste? Y yo, pues no me llamaron. Ay, ¿cómo no te van a llamar? Y hasta en los números subes. Y yo, pues no me llamaron. Y como tú dices, ¿no? Pues si no me llaman, no les voy a hablar para decirles, oye, llámame, ¿no? Entonces, ya no fui a Sale el Sol. ¿Te llamabas bien con los de Sale el Sol? Sí, todos muy lindos. Todo el mundo era muy lindo conmigo. Poncho, Poncho, Joana, Ana María, Gustavo, todos muy lindos conmigo, todos. No hubo alguien que todavía alcanza a conocer a Juan Soler. Ok. Muy lindos todos conmigo, muy lindos. ¿Con nadie en el medio tienes una discrepancia, una risilla? No, bueno, yo no. No sé si alguien me odie. Ya te lascaste aquí, algo te acordaste, ¿qué pasa? No, yo no, yo no tengo a alguien que yo te diga, es que este, no, no, con nadie. Si tú puedes ver mi Twitter, está lleno de haters, haters que me tiran, pero con todo, gente que me, me, me dice mil cosas, que seguramente estoy mamado porque me droga, seguramente soy gay, y que me gustan los hombres, y que consigo las notas acostándome con policías. yo ya, hombre, y ahora yo, aquí está la viola de María, yo ya ahí, pero pues no, no es, se los digo yo, que se debe tirar el filtro. Mil historias que, que me inventan a veces en, en, en todos lados, pero bueno, decíame a vuelta, no eres monedita de oro, ¿no? Siempre, habrá, habrá quien te odie, quien no le caigas bien, y, pero pues es, es la parte de lo que le da sabor a las cosas. Y ahora, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué planes traes? Fíjate que no he pensado en algo más allá. Eh, me invitaron, en ocasiones, me invitó, eh, Alexis Núñez, no sé si. El productor, claro. Mi querido Alexis me invitó, me invitó a que hiciéramos un programa, cuando nos cayó la pandemia, entonces, lo perdimos. platiqué con él hace poco, me dijo que, que, que estaba, estaba haciendo un programa, y que, pensáramos en retomar lo que hablamos, un programa más, más diario, sino una serie de televisión, sobre temas de publicidad, entonces, puede ser que, que lo, que lo retomemos, y quizá eso estaría padre, porque, ya, ya he hecho noticias, ya tengo el programa, que me encanta el programa, eh, el programa me ha permitido, acercarme mucho a la gente, es algo que no, no, no había, no había conocido, ahora me paro, en la calle, y la gente se te acerca, a pedirte fotos, a decir, algo que me encanta, es los niños, los niños me acercan, a decirme que les gusta el programa, las señoras que me dicen, es que mi hijo, enséñale a mi hijo, que puede ser bueno, que puede, que no porque estés tatuado, vas a ser malo, que eres un tatuado fuerte, que es buena persona, y eso es muy padre, que te vean como un, como un héroe, es increíble, es increíble, porque, te digo, o sea, la gente pensaría, está tatuado, y está fuerte, es malo, y al contrario, está tatuado, está fuerte, y es el que nos ayuda, a quitarnos a los malos, es, es una imagen, que yo no pensaba proyectar, así, y que ahora que la veo, me encanta la vida, a veces me escriben, eres el Batman de la ciudad de México, y dices, puta, qué belleza, que puedan pensar algo así, exactamente, Carlos, pues te quiero agradecer enormemente, que hayas estado con nosotros, es tu casa, es tu canal, admite, te lo repito, te admiro mucho, cuídate mucho, por favor, créeme que una oración, no está de más, que la hagas todos los días, toda la gente que te quiere, seguramente es oración por ti, y no me queda más que agradecer, y que te vaya, que te siga yendo muy bien, en la vida amigo, que te siga cuidando mucho Dios, que sigas teniendo trabajo, salud, a esta mujer tan hermosa, a tu mami, a tu papi, a todo lo que te haga feliz, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ti. Nosotros continuamos con mucho más, si les gustó el video, denle like, compártelo, y él fue, Carlos Jiménez, el C4 con nosotros, nos vemos a la próxima, adiós. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, comparte, dale like, y también comenta, porque yo estoy al pendiente de todo lo que tú me dices, además si quieres más videos, aquí te voy a dejar. ¡Gracias!